Putines, putinas, ¿cómo les va? Yo estoy bastante bien, bastante bien y estoy acá con una invitada especial vamos, acá está la invitada, decir algo se llama Alba, es nena, es niña como la canción esta que se llama Mira niñita de los jaibas que no sé si son chilenos porque no busqué información pero esta canción me la recomendó una amiga de Chile que se llama María Mondaca aunque bueno, nosotros de cariño le decimos María con caca o María Mondongo o cosas así por el estilo este bueno, vamos a escuchar esto que dura casi 7 minutos que lo parió con videoclip y todo vamos a ver bueno, empieza muy suavecito ahí con una guitarra arpegiando y un teclado raro parece una de esas uno de esos teclados no sé como mierda parece como tiene un sonido parecido al xilófono que se usa mi gata se está rascando me llena de pelos se usa parece una canción de cuna tal vez sea una canción de cuna por el nombre, ¿no? ver la luna brillando en el mar miras al cielo y olvidas el alantido temor que fue permanente emoción ay, fue permanente emoción para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel señado en la piel muy suavecito todo el tipo está re duro mirando un punto fijo que grande don Ramón nooo bueno, por lo que veo son como solo esos dos músicos con esos dos instrumentos por ahora al menos y no sé si van a aparecer más instrumentos no tengo idea mira niñita y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar mira hacia el cielo y olvides el alantido temor que fue permanente emoción ay, fue permanente emoción bueno, ojo ahí entra un bajo cambió el ritmo de la bueno, el ritmo no pasó de arpegiar a rasguear la cosa se repite ahí la letra se repitió la guitarra pasó a rasguear parece como un ritmo medio de chacarera que no digo que sea chacarera pero tiene el ritmo como parecido más o menos bueno, ahí entra una ahí entra todo la viola eléctrica la percusión y eso que no sé si es un charanguito qué raro ver a una persona punteando así la guitarra eléctrica con los dedos usando la técnica de los dedos se me hace raro a mí ¡Gracias! Que raro lo que hace con la voz ahí Ahí entra una flauta, coso La flauta le queda re bien a esta canción Tiene como un toque bastante folclórico también Como te digo, no busca información sobre la banda Igual acá dice edición 50 años O sea, calculo que esta es una canción vieja Tampoco me puse a leer los comentarios ni nada Pero debe ser una canción vieja Aparte el video este se ve re viejo Supongo yo que es de hace unos cuantos años atrás Bueno ahí está Charles Manson tocando la percusión O sea, pura instrumental esto La letra es como muy cortita, se repite Ahora no sé si va a seguir cantando el tío O sea, está cantando pero está haciendo No sé si va a seguir cantando la letra No sé, vamos a ver ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Además la composición en general es bastante simple No solo que va variando de ritmo La percusión va haciendo esos juegos El rasgueo es muy característico Pero lo que son los acordes son poquitos Te das cuenta, ¿no? De hecho por ahora creo que son 3, 4 acordes Eso sí es un piano Es un piano acústico real Mira hacia el cielo No olvides el ánguido temor Que fue permanente emoción No es, ahí se repite la letra Ay, fue permanente emoción Ay, tu pedido en tus ojos de piel Pero ya en tu pecho florecerán colores de amor No, la percusión tiene como un montón de instrumentos ahí, ¿no? Bombo, este, toms, redoblante, los timpani Tu pedido en tus ojos de piel Ahí el tío tocando los timpani con los cosos Ánguas me duran el brazo para ti Para ti Parecerán Tu pedido Pero ya en tu pecho florecerán Cuatro florecerán colores de amor Cuatro florecerán colores de amor Bueno, y se va suavizando todo al final Y termina con un desvanecimiento, con un fade out Muy bueno, che, muy bueno No, yo quería agregar que me gusta mucho Que me recomienden música folclórica Por ejemplo, la otra vez me recomendaron Una canción de rock peruano Que estaba bastante disfrutable y todo eso Pero también me recomendaron, hablando de Perú Una canción con un sonido mucho más folclórico Muy famosa la de Vienes y te vas Que es un temazo, es un tema hermoso Esta canción me gustó mucho Hablando de Chile, por ejemplo También me habían recomendado a los bunkers Y bueno, tal, los escuché, todo eso No me pareció nada del otro mundo Pero traté de sacarle jugo, todo eso Como siempre hago con la música a la que reacciono Pero este tipo de música me gusta mucho más Porque por ahí los bunkers son música Que si vos me decís, venís y me decís Son mexicanos o son de, no sé Ecuatorianos, colombianos No me doy cuenta, no me doy cuenta Porque no es música folclórica Es música exportada de otras partes del mundo Y esto en cambio es más doméstico No sé si es la palabra doméstico Pero es como que si yo te recomendara música uruguaya No es lo mismo que te recomiende el Cuarteto de No Que es una banda de pop Una copia de música del primer mundo A que te recomiende Alfredo Zitarrosa Por ejemplo, Larva Noa Carrero Que son tipos que te hacen milongas Te hacen candombe De todo un poco Así que me gusta mucho Bueno, me gusta mucho la variedad también No es que no me guste, que me recomienden los bunkers Me gusta, pero mucho más me gusta Que me recomienden esto Los jaibas En realidad no tengo idea de esta banda No sé nada Pero sí, está bueno este tipo de música Que tiene ese sonido más folclórico al fin y al cabo Bueno, estuvo muy linda la canción Una canción interesante, muy disfrutable, muy agradable Y nada, suscríbete Putin, suscríbete Como siempre digo Y me faltan poquitos suscriptores para los 200 Aunque capaz que cuando suba este video ya voy a tener 200 No sé, no importa Suscríbete, Putin